Consejos para ciclistas. La bicicleta es un transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente. Es un método alternativo y complementario de transporte para reducir los niveles de congestión en el tránsito. Señor ciclista, circule por las sendas especiales, bicisendas, ciclovías o carriles preferenciales. En caso de que no existan, debe hacerlo por la calzada en el sentido del tránsito, nunca de contramano y por el carril derecho lo más cercano al cordón. Avise sus maniobras con suficiente antelación por medio de señales manuales. Si circula en parejas o grupos, hágalo en fila india. Asegúrese de ser visto en todo momento. Utilice luz frontal y luz trasera, placas para las ruedas y ojos de gato. Respete siempre la prioridad del peatón. En la calle, la edad mínima para conducir es de 12 años y debe estar acompañado por otro ciclista mayor de edad. Los niños pueden circular libremente tanto en bicisendas como en las veredas a la menor velocidad posible. Respete las normas y señales de tránsito. Estas son distintivas y de fácil interpretación. No ingerir alcohol ni sustancias tóxicas. Evite llevar cargas pesadas y o voluminosas. No circule por autopistas o semi-autopistas. Avance en línea recta. No realice piruetas que puedan desestabilizarlo. Mantenga adecuada distancia de los demás vehículos circulantes y estacionados. No se sujete a otros vehículos para circular. Realice un control diario del rodado. No circule entre los vehículos. Tome el manubrio con ambas manos para no perder el equilibrio. Recuerde que el casco es de suma importancia. Debe estar correctamente colocado, quedando fijo y sin movimiento. Es un consejo de la Policía Federal Argentina.